Hola, el siguiente video se trata sobre el uso del software llamado RISPOL Que se podría traducirse más o menos como distribución de riesgos o riesgo de inventarios Esto que se va a explicar trata sobre dos sistemas Un sistema descentralizado que vamos a llamarle como sistema en riesgo o riesgo de inventarios Y el descentralizado o sin riesgos, estos dos sistemas que vemos acá Va más o menos la idea sobre la demanda, de que a algunas empresas la demanda varía muchísimo Y que esta variabilidad pueda reducirse Y si esta se reduce disminuye el stock de seguridad y por lo tanto el costo de mantener el inventario Así brevemente vamos con el programa entonces Lo que tenemos acá son dos sistemas, el centralizado y el descentralizado Aquí lo que ocurre es, en el centralizado tenemos a un proveedor, un proveedor de artículos El proveedor de artículos provee, valga la redundancia, a un almacén Un almacén que cuenta un inventario de artículos, los que le manda al proveedor Entonces también tenemos a tres minoristas Tres minoristas que necesitan satisfacer su demanda Y que por lo tanto su inventario no tiene que hacerle falta a ningún artículo Este, esta demanda, perdón, esta parte de acá que son de los minoristas muestran el inventario El inventario de artículos que tienen disponible Esta parte de acá muestra el inventario del almacén Y esta parte de acá y la de acá muestran el pedido Básicamente estos tres cuadros, si podemos intuirlos, son para cada minorista Son los pedidos que le hacen al almacén de artículos para que se los lleven al minorista Y este es el pedido del almacén para el proveedor O sea, la cantidad que le tiene que mandar al proveedor Este es para el sistema centralizado Aquí lo que nos dice es que tarda dos periodos en que Llávese los días, las semanas, los meses, lo que sea que tarda en llegarle los artículos al almacén Y la misma forma del almacén a los minoristas En el sistema centralizado tenemos más o menos lo mismo Un proveedor y a los tres minoristas Pero en este caso los minoristas directamente se lo piden al proveedor Y no hay almacén al que le tengan que pedir los artículos Entonces lo que tenemos acá son los pedidos Estos pedidos que deberían ser estos Los tenemos estos acá De este lado que son los que le mandan al proveedor Entonces en este lado tenemos que tarda cuatro periodos Lo mismo, días, semanas, meses o lo que sea En que le lleguen los artículos pedidos del proveedor al minorista Estos cuadritos nos indican el inventario en tránsito O sea, los pedidos Los que le hacen almacén al proveedor El minorista al almacén Y que están en los periodos y están por llegar Aquí lo que va a pasar es que Lo que pasa en el siguiente periodo Es que se van a ir recorriendo uno, otro y otro y así, así, ¿no? Conforme van pasando los periodos Entonces lo que estén cerca de los minoristas Pues se va a ir sumando a su inventario Pero no quiere decir que se van a sumar estos más estos Sino de que los minoristas satisfacen su demanda Entonces este inventario empieza a bajar Y ese inventario que queda se le suma al inventario que llegó Por eso aquí lo que vamos a ver son números diferentes En este caso, pues estamos viendo Lo mismo ocurre para este lado En este caso lo que estamos viendo es un periodo cero O sea, no hay nada Aquí lo que estamos diciendo nada más es este La cantidad de inventario que tenemos al inicio del periodo De nuestro periodo Entonces de este lado tenemos Acá cuenta los ingresos Las ventas de los minoristas Acá lo que tenemos son los costos de los bienes vendidos Aquí lo que tenemos son el costo de mantener el inventario Y los cálculos automáticos que salen en el programa Sale un beneficio Aquí nos indica nada más el periodo en el que estamos Y este nos da un porcentaje de satisfacción de la demanda Los minoristas en ambos casos necesitan satisfacer su demanda Y si no tienen inventario simplemente se pierde esa demanda Ya no hay más Entonces empieza a bajar este fill rate O tasa de llenado por así decirlo Entonces vamos a darle al primer periodo Dándole al botón Start Round Aquí lo que vemos es que se recorrieron un lugar O sea, un periodo Todos los inventarios en tránsito Aquí cambia como periodo 1 Y aquí lo que tenemos es una cantidad Este como le habéis dicho Entonces hubo una demanda Y la alimentaria sobrante se le sumó al inventario Que le llegó Y simplemente el siguiente se le fue recorriendo un periodo Los 85 que estaban acá se le sumaron al almacén Y el almacén necesita llevarle O mejor dicho, mandarle Cuatro unidades de sus artículos al minorista 2 Porque pues es así, lineal Lo mismo ocurre acá Solamente que aquí no hay ningún pedido De ninguno de los minoristas O sea, vamos bien Luego el botón cambia a Place Orders O sea, como fijar las órdenes ¿Qué quiere decir esto? Que estas órdenes Las que están aparecen acá O las que deberían aparecer acá Pero en este caso no hay Van a ser desfijadas Entonces se van a lanzar Para el siguiente periodo O mejor dicho, en el mismo periodo Las fijamos Y aquí vemos un cambio Acá pues sale el pedido Del almacén Que fue para el almacén Desde el minorista 2 Se lanza Y entonces va a llegar al siguiente periodo Y así, ¿no? Acá lo que estamos viendo Son los valores que se obtuvieron En el primer periodo Los ingresos Los COGS Vamos a llamarlo así Los del inventario Los mantener el inventario Y el beneficio Los beneficios son los que más Más nos importan en este caso Y acá nos dice Que se satisfació La demanda sin problema Hubo un 100% en el En esta tasa Entonces vamos a empezar El siguiente periodo Y vamos a ver Que empiezan a cambiar Empiezan a enviarse Acá los minoristas Empiezan a pedir los artículos Al almacén Y el almacén empieza A pedir artículos Al proveedor De la misma forma acá Al proveedor Desde los minoristas Porque va a empezar a bajar Y así, ¿no? Sucesivamente Vamos a fijar la orden Entonces Y empiezan a cambiar Los valores de acá El beneficio El beneficio Las órdenes fueron fijadas Entonces salió Para el mismo periodo Y así, ¿no? Vamos a continuarle Lo mismo ocurre Empiezan a cambiar Los valores Así sucesivamente Hasta que llegamos Al periodo 6 Acá lo que vemos Es un cambio En el field rate Lo que pasa es que El minorista 3 No pudo satisfacer Bien su demanda Debido a que tiene En su inventario Sobrante 0 Y necesita esperar A que le llegue Su inventario A lo mejor A lo mejor La demanda de este Tuvo que ser Superior a la normal Y por eso Se quedó en ceros Y no pudo Satisfacer bien A esa demanda Hubo un desabasto Entonces Acá no hubo problema Aquí estamos a cortos Pero de todas maneras Los pedidos Fueron fijados Y están en tránsito Vamos a continuarle Y vamos a ver Que los valores Empiezan a cambiar Conforme van pasando Los periodos Esto es más o menos Lo que ocurre Solamente como simulación De los inventarios En tránsito Los del costo de mantener Y etc Entonces Si nos vamos Vamos a darle En reset Para dejarlo en un punto 0 En el periodo 0 Para poder ver Las opciones Nos vamos a play En opciones Y en las condiciones iniciales Si nosotros tratamos De llegar ahí Desde que ya habíamos empezado Simplemente no vamos A poder acceder Porque ya empezamos Entonces Lo único que se iba A poder acceder Son las políticas De los inventarios Entonces Tenemos al sistema Centralizado y descentralizado Aquí lo que podemos cambiar Son los valores iniciales Aquí si vemos En los valores iniciales Decimos que los Este Los minoristas Pues ya tienen Un valor fijo Para los Para el inicio del periodo ¿No? El periodo 0 Y así no No hay ningún pedido Lo mismo para acá El 34 Y así no Entonces esos valores Podemos cambiarlos Vamos a fijarnos en otro En la demanda En la demanda Aquí tenemos los valores Los de La correlación de demanda Una media Una división estándar Vámonos con Las políticas de inventario Predeterminadas Aquí vemos el stock de seguridad Que con cálculos estadísticos Son para el control de inventarios O administración de inventarios Utilizando una desviación estándar Igual Una media Fijarlos en la En la curva de la normal Etcétera ¿No? Entonces vamos a la última Que son los costos Esta es la parte En la que había que fijarnos Muy bien Para esta parte De los beneficios Tenemos el costo De mantener Que se va a ver reflejado De esta parte El costo De la Perdón El ingreso Por artículo Cuanto Por la venta De los artículos Cuanto se está ganando Y el costo Cuanto me está costando Por dar el artículo ¿No? Y pues básicamente Es lo que trata El programa Tenemos los reportes De las órdenes Vamos a Aquí no aparece ninguna Pero vamos a darle A algún periodo En específico No sé El 5 por ejemplo Vamos a darle A las órdenes Y vemos que hasta El periodo 4 Porque no se han fijado Las órdenes todavía O sea Estamos en el periodo 5 Según Pero no se han fijado Las órdenes Por eso tenemos Nada más el periodo 4 Entonces tenemos Toda la lista De los sistemas Centralizado Y el descentralizado Perdón Así es Este Con respecto Los minoristas 1 Hacia el proveedor Nada más aparece El descentralizado De los 3 minoristas Y el centralizado Del almacén Debido a que Estamos hablando De una orden Una orden Que hacen El descentralizado O sea En esta parte Directamente Al proveedor Entonces aquí Aquí lo que ocurre Es que lo que Pedirá al proveedor Es el inventario Perdón Del almacén Entonces Así no En los reportes De las demandas Lo mismo ocurre Tenemos una lista De los 3 Este Las demandas Como van a ser Las mismas demandas Para los 3 Es solamente Para una comparación De los sistemas Esto es lo que trata Más o menos Si nos vamos A la ayuda Y a los contenidos Tenemos una Una especie De manual Del propio programa Que nos indica Muchas de las cosas Que podamos utilizar De lo que trata El asunto Como podemos Cambiarlo Los comandos Como es el escenario Un índice Con todo Todo lo que Necesitamos buscar Y así no Y esto es Básicamente Lo que trata El programa En si De RISC Pool Game Muchas gracias Por ver el video Y así